Hola, súper bienvenidos a la entrega número 115 de nuestro Book Club, donde estamos profundizando el libro de IRB, Transforma el Miedo en Amor. Hoy comenzamos capítulo nuevo, vamos ya por el capítulo 20. Estamos ya casi al final, aunque bueno, este final es bastante grandecito por lo que veo, son 23 capítulos. Qué maravilla que puedas tú también irlo siguiendo al tiempo que lo vamos profundizando en este Book Club, pero también que si quieres repasar, leerlo, adelantarte. Hay una costumbre maravillosa que yo no sé si te la he dicho durante todo este Book Club, pero si no voy a decírtela ahora y si ya te la dejé, te la repito. Y es que los irrevedianos en nuestra familia azul tenemos una costumbre y es que todos los días nos levantamos y le pedimos al libro qué mensaje tiene para nosotros. O si estamos como en duda en una respuesta como, ¿qué haría yo aquí? O bueno, ¿qué será? Simplemente le pedimos al libro, lo abrimos donde aparezca y leemos lo que dice y es como, ¡guau! Siempre nos trae un mensaje, pero así como, ¡buff! Directo y a la cabeza. Es una maravilla. Es un libro bien, 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 profundo. Así es que sácale todo el jugo que puedas. También hay personas que lo mantienen en su mesita de noche. Hay unos que hasta duermen con él debajo de la almohada porque dicen que el solo libro emite como ondas de frecuencia bien importantes. A veces hay personas que con solo tenerlo cerca se les puede pasar un dolor de cabeza. A los niños les encanta. Yo tengo un montón de videos y un montón de fotos donde las mamás ponen a sus niños a jugar con el libro y es como que los niños sienten como algo importante con el libro. Bueno, esto es energía, esto es un portal gigante de información que me fue entregado y qué lindo que lo disfrutes y qué lindo que podamos compartir esta información junta en este book club. Bueno, sin más, comencemos este capítulo número 20 recordándote siempre darle like, compartirlo en tu propia comunidad, con tus amigos, con tu entorno y suscribirte porque si no le das clic a la campanita pues después no te anuncia que estamos transmitiendo en vivo un nuevo contenido y puedes llegar a perderte de todo el valor que entregamos en este canal tan maravilloso. Este capítulo 20 se llama Los vehículos de transformación y empieza con una frase de Helen Schumann que dice, todas las raíces superficiales deberán ser arrancadas porque no son lo suficientemente profundas para sostenerte. ¡Wow! ¡Qué profundidad de frase la de Helen! Todo aquello que tú veas que está por ahí es lo que genera ruido. Entonces, todo lo que no te dé esa profundidad, el árbol de la vida, por ejemplo, la figura del árbol de la vida, no está hablando del árbol cabalístico con todos sus chakras y con todo esto, sino el típico árbol de la vida que nos muestran tiene la misma frondosidad hacia arriba y la misma frondosidad hacia abajo en raíces porque si tú quieres crecer, las raíces tienen que ser profundas. Es decir, que todo es igual, todo es un espejo, por eso es que hablamos de acoger los opuestos. Entonces, solamente me voy a quedar con las hojas y con los frutos porque es que los frutos son deliciosos. No, esos frutos no se darían si las raíces no son profundas. Entonces, qué importante es reconocer que si quiero crecer hacia arriba, tengo que crecer hacia abajo. Por eso es que los opuestos son tan importantes. No podemos hablar de o ser espirituales o ser materiales porque somos seres espirituales que venimos a encarnarnos en este cuerpo físico para traspasar los límites de la materia y reconocer que somos seres creadores, como lo veíamos en nuestro capítulo pasado de El Campo Punto Cero. Comencemos con nuestro primer vehículo de transformación, que es supremamente profundo. Yo creo que en este solo vehículo se nos van a ir varias entregas, porque es nada más ni nada menos que la glándula pineal. La glándula pineal es uno de los principales vehículos de transformación y por eso le vamos a dar varias entregas porque quiero que lo profundicemos y quiero que te quede supremamente claro, por lo que es importante que aquí en la cajita de comentarios me preguntes todo lo que quieras para que profundicemos, para que aclaremos, decirte que tenemos una meditación que se llama Activa tu glándula pineal, que es potentísima, que la puedes encontrar en www.jiminaducvalencia.com, te vas a productos, meditaciones y ahí está la meditación de glándula pineal, es muy, muy potente. Los iniciados la tienen gratuita dentro de uno de los talleres que se dan dentro del seminario de iniciación, que es todo un taller, son como 6 horas de información de cómo activar la glándula pineal, todo eso está incluido dentro del seminario de iniciación, pero aquí vamos a hablar y a tocar lo fundamental de lo que es la glándula pineal como vehículo de transformación. Cuando logramos traspasar nuestros sentidos físicos, como el ver más allá de la 3D, presentir, escuchar octavas más allá del percentil del oído, comunicarse sin necesidad del lenguaje de 3D, la telepatía, mover objetos sin utilizar las manos o telequinesis, etc. Todo, todo esto que te acabo de nombrar y mucho más, tiene que ver con una glándula pineal desarrollada, que se describe como el tercer ojo. A esto, comúnmente se le llama sexto sentido, pero en realidad va más allá del sexto. Otra vez, el número 13 vuelve a aparecer en nuestra historia, pues la activación de esta glándula nos conduce a traspasar 13 sentidos aparentemente desconocidos. La glándula pineal ha sido un gran misterio durante siglos. Está localizada aproximadamente en el centro de la cabeza. Aquí voy a dejar un momentico el libro a un lado para que hagamos todos juntos este ejercicio. Si tú trazas una línea imaginaria como en la parte superior de tu oreja, a tu otra oreja, tracemos una línea imaginaria ahí, ¿ok? ¡Prum! Se cruzó una linecita. Ahora, desde aquí, desde el entrecejo, y nos vamos al punto que corresponde aquí, al entrecejo, donde se cruzan esas dos líneas imaginarias, esta y esta allá, en el centro de la cabecita, está la glándula pineal. Si tú pones la lengua como en la cavidad de tu paladar, tu paladar tiene como una cúpula, ¿ok? Como en la parte más alta de tu paladar, pones tu lengua, ahí, si tú trazaras una línea recta hacia arriba, ahí estarías como haciendo ¡pum! una conexión directa con tu glándula pineal. Y, como dice David Wilcock, uno de los principales develadores de este poder en nuestra época actual, es el punto de acceso entre nuestro cuerpo astral y nuestro cuerpo físico. Nosotros tenemos cerca de trece cuerpos. El cuerpo que está más cerca a nuestro cuerpo físico es el cuerpo astral. Es el cuerpo que está conectado a nuestro cuerpo físico a través de un cordón de plata que tenemos que es... No lo vemos con estos sentidos. Cuando activamos nuestra glándula pineal, podemos ver nuestro cordón de plata, nuestro cordón de oro, bueno, muchas cosas de estas en las cuales no vamos a profundizar todavía. Pero cuando tú duermes, cuando estás en estado de sueño, tu cuerpo astral sale. Pero tu cuerpo astral nunca se desconecta del cordón de plata. Por eso es absurdo que te digan que cuando tú te desdoblas o que cuando puede entrar otra alma dentro de ti. No, porque es que ese cordón de plata está totalmente conectado a ti, a todos tus yoes, a tu yo encarnado, a todos tus cuerpos, a todos tus vehículos. Entonces, no, es como si tú dijeras, no me puedo ir de vacaciones porque de pronto llega otra familia a habitar mi apartamento. No, tú tienes un vigilante en la puerta del apartamento, tú tienes... No, cualquier familia no va a poder ir llegando a tu apartamento a desalojarte porque tú te fuiste de vacaciones. Es exactamente lo mismo. Entonces, ese más o menos es tu cuerpo astral como para entrarte en contexto. Dice, de color violeta rojizo, pese a ser del tamaño de una alberja con forma de piña de pino. Vamos a ver cómo todas estas iconografías, la cabeza de Buda, en el Vaticano también hay un montón de piñas de pino. Así es nuestra glándula pineal, tiene forma de piña de pino, pero del tamaño de una albergita o de una lentejita. Lo cual se ve en la iconografía de muchas filosofías y religiones en el mundo. Y pese a que se tienen referencias de que su tamaño adecuado debe ser el de una bola de tenis de mesa, o sea, más o menos como de ping pong, también de golf, tienen más o menos como el mismo tamaño. Así debería ser nuestra glándula pineal, pero está de este tamañito. Es el punto por donde entra toda la información del universo, o sea, es nuestro gran gate, o sea, es el portal absoluto por donde toda la información entra. Entonces, pues imagínate, si la tenemos atascada y nosotros queremos crear algo, y ya vimos que en el campo punto cero está toda la información, y queremos que la información entre por aquí y nuestra glándula pineal está atascada, pues por eso es que creamos de una manera súper limitada, súper esforzada, súper todo. ¿Por qué? Porque estamos desde la carencia, porque tenemos una puertica de este tamaño por donde queremos que entre todo esto. Es como tener un embudo, pero al revés, ¿no? Entonces queremos que entre toda esta información, pero tenemos una cosita así de grande por donde entra. Entonces tenemos que voltear el embudo. Según describen los cirujanos, la glándula tiene una apertura con un lente para distinguir la luz, es hueca, y cuenta con receptores para distinguir los colores. Su visión es de 90 grados. El único sentido donde no puede mirar es hacia abajo, es decir, 90 grados es esto, ¿ok? 180 grados es esto, 360 es de al círculo, 180, 90. O sea, ángulo recto, estos son 90 grados. Y ella solamente puede mirar hacia arriba, no hacia abajo. O sea, puede hacer esto, ¿ok? No puede hacer esto. Defensores de la glándula pineal, como David Wilcock, afirman que dentro de esta glándula se encuentran moléculas de agua, capaces de la recepción más fina de las frecuencias vibratorias del universo, y de decodificar todas las geometrías y entendimientos de cómo la realidad fue creada. Esta comprensión está en todos nosotros. ¿Dónde? Grabada en nuestro ADN, mi amor. Allá adentro, en cada una de nuestras células que hay ADN, ahí está grabada toda esta información. Pero en la caída, cambiamos de la conciencia armónica a una conciencia inarmónica. Así que lo olvidamos. Y sin nuestras memorias, comenzamos a respirar diferente. Por eso el principal objetivo de IRB está en activar el balance puro, donde la información es recordada. Nosotros empezamos a respirar por las fosas nasales. Y es nuestro sistema respiratorio que nos permite respirar. Los atlantes antiguamente respiraban por la corona. De hecho, los niños cuando nacen, tiene lo que llamamos la mollera abierta. Y vemos cómo palpita, pero con el tiempo se va cerrando. Entonces, empieza a dejar de entrar la información. Nos conectamos solo a este mundo físico. Por eso es que la respiración es tan importante. Por eso es que los hinduistas nos han enseñado ciertas respiraciones que se llaman pranayama, para poder ir activando nuestra glándula pineal. Y si adicionalmente, esto es un secreto, que no tiene que ver con este capítulo. No es un secreto, sino que es algo que trabajamos adentro los irredianos. Ahorita los pioneros lo estamos trabajando muy fuerte. Y es el equilibrio de la activación, tanto de la glándula pineal como de nuestro Kundalini. Porque si activamos nuestra energía Kundalini, pero no activamos nuestra glándula pineal. Y viceversa, estamos como en este desbalance, en una sola ala. Necesitamos activar las dos cosas en simultáneo para poder ver y poder manifestar. No podemos manifestar sin ver. Y si solamente vemos sin la capacidad de cocreación que nos da la energía Kundalini, pues es muy complejo. Por eso tenemos dos meditaciones muy potentes, que son la meditación de la glándula pineal, de las que les hablé al principio. Pero también tenemos la meditación Kundalini, donde desbloqueamos toda la energía para permitirle el ascenso a la Kundalini hasta nuestra glándula pineal y cuando pase por aquí, ya mucho más allá. Hacer estas dos meditaciones en simultáneo, hacer por ejemplo un Satna, que son 44 días de glándula pineal y luego de Kundalini o viceversa, es absolutamente maravilloso. Pero me salía el capítulo. Vamos a acabar esto para seguir. Ya les dije que vamos a tener muchas entregas hablando de la glándula pineal. Dice, la respiración es un factor primordial para la vida y el recordar que somos conciencia, porque la energía pránica o energía de la vida circulaba en el origen por el centro de la glándula pineal. Al irse calcificando esta poderosa glándula debido al flúor y manipulaciones del agua y los alimentos, se deja de usar el prana, la energía vital del universo, que cesó su pasar por la glándula pineal y de esta forma dejó de circular por todo nuestro sistema. Se dice que esta es la causa principal de por qué empezamos a respirar por la nariz y la boca, haciendo que ahora percibamos la realidad como buena o mala. Es decir, se creó la dualidad como realidad existente, que solo es una ilusión creada por la inhalación incorrecta del prana. Consideramos que al activar la totalidad del ADN, podremos recordar de nuevo cómo respirar mediante nuestra glándula pineal, el prana del universo. Por hoy, vamos a dejar aquí, déjame tus comentarios de ¡Wow! Esto ya lo conocías, lo sabías, lo intuías, es una información totalmente nueva. No importa qué tan avisado estés en la información de la glándula pineal o qué tan nueva sea para ti, lo importante es que en este momento lo estés escuchando desde un nuevo nivel de conciencia para que digas ¡Ya! Basta de crear de manera limitada y empecemos a activar nuestra glándula pineal y, ¿por qué no?, también nuestro Kundalini, para que conectados con el campo punto cero, activando todas nuestras capas de ADN, empecemos a crear una realidad maravillosa. ¿Te estás dando cuenta de cómo el libro nos va llevando paso a paso a reconocer la totalidad de nuestro ser? Bueno, ¿y qué pasaría si un día decides activarlo y venirte a formar parte de esta gran comunidad? Siempre serás bienvenido. Y si ya formas parte, pues déjanos aquí tus comentarios para inspirar a otros a que cada vez seamos más en esta gran familia azul. Recuerda darle like, compartirlo y suscribirte para que estés siempre atento a nuevos contenidos. Nos vemos en la próxima entrega, donde seguiremos hablando de la glándula pineal. Te amo, te veo, te honro. Namasté. Besitos.